a ver aquí vamos a construir esto o cuidado errores en burocracia debido a un importante error burocrático los servicios de alojamiento y mantenimiento de infraestructura en partes de ley de primus se han descuidado la gente vive en pésimas condiciones y no lo tolerará mucho tiempo remediar estos problemas conllevará tiempo esfuerzo barriadas de chabolas desalojado a los ocupantes a esto no me da influencia pero para un furiosa durante 20 años felicidad menos 25 más vamos a poner desafortunado en leve espera vamos a ir a leer y lo quitamos no pasa nada quitamos primero las montañas estos sí bien bueno lo dicho ya es hora de ir creciendo vamos a construir más cosas todo lo mejoramos todo lo que sea mejorable lo mejoramos esto ya está tú aquí vas a construir dónde va este nave colonia league of shock otra cosa más primera hora lo tienes todo seguro seguro que seguro no vale la tercera o la segunda lo que sea vamos a mirarlo aquí en el gesto de flotas vamos a hacerlo así ocho a cientos ojo cuidado si 800 no hacemos nada pero bueno ships refitted bien 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 construction complete y los pájaros o la atención la calamaridad si necesitáis que otros luchen en vuestro lugar podéis contratar flotas de mercenarios para pero si habéis oído bien si podéis pagarlos tenéis los mejores mercenarios y piratas avistados debido a su ruta comercial vulnerable y desprotegida en el sistema rana pues lo llevas me lo lleváis crudo amigos porque ahí cuando la primera ola precisamente a los más duros vale espera espera tecnología a rendimiento del artesano esto va a ser la hostia un generador de escudos planetarios se va a ir un poco tomado por culo versión investigación más tina esto es demasiado no me interesa no voy a meter en muchas guerras no extraña nave de construcción bueno pues faltan estos tres aquí ya está vamos a moverlo aunque lo importante está aquí lo de las aleaciones para buen ritmo fijaos los bienes de consumo ya está mejorándose vamos a mejoramos esto todavía no todavía no vamos a mejorar del todo las tropas porque quiero mejorar tanto las tropas pues por un motivo porque voy a irme para acá y voy a colonizar este mundo pero ya de hecho espera vuelve vente aquí vale esto va a quitar la selva tupida o estúpida no es lo mismo esto ya lo están haciendo no sé no lo tengo muy claro reparaciones completadas perfecto no vamos a ir para acá segundo reforzar flota lo reforzamos un poquito más pero un poquito no mucho necesitamos más capacidad se han enfadado con nosotros la verdad es que no me importa tenemos que mandar para allá a una una tropa construcción completada o esto no lo tenemos descubierto vamos a sondear el sistema pero ya aquí está jugando abrir y cerrar fronteras todo el rato codificación más 2 no es que son es que es como bonito sabes como le voy a pulsar pero luego luego digo no para que defensa sincronizadas súper ordenador de la red de defensa en la base en la base estará bien pero vamos a vamos a hacer lo del reactor de antimateria ahí vamos a meterle castaña todo lo que podamos mejorar en bueno primera ola espera vamos a mejorar esto qué pasa poner en bajada mejoramos también esto mejoramos también estoy mejoramos también esto vale ya está terminado de hacer no 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 te compliquen la vida bien vamos a tener un mundo galla puede ser ojo cuidado que estos son peligrosos que pasa puntos de principios sin gastar pero esto me cuesta mucha influencia loco mantenimiento de población de bienes de consumo menos 20% pues estaría bien pero no puedo vale está bien saberlo gracias espera 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 espacios diplomáticos sistema complejo capital velocidad crecimiento población venga vamos a ver aquí no he mirado a los otros a lo mejor es un error garrafal pero bueno vale mejoramos edificios ojo cuidado hay que mejorar de nuevo el mundo generador donde está tú eres un mundo generador no ya tú eres un mundo generador no tengo minerales vale vale ya está pues vamos a comprar vamos a comprar minerales en el mercado como siempre me dejo ahí la pasta para lo tonto un cristal erraron más 5 ya pero no estoy mejorando los fabricantes civiles si esto gasto un cristal le vas a dar esto de aquí en cuanto podamos vamos a mejorar esto también lo de los fabricantes civiles aquí en este planeta en tal ser ya sabiendo esto está yendo para allá en darle dale vamos a seguir mejorando las naves bien se te puede reforzar un poquito más no por si acaso le vamos a dar otro mes a reforzar se ha dicho que esto va a llegar a los 6.000 pero vamos de fijo para me gustaría tener esto antes vamos a declarar rivales tenemos muy poquitos rivales yo creo diplomacia vamos a ver si puedo declarar la rivalidad finalizar rivalidad no 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 tú diplomacia puedo declararte rival de que la rivalidad pues si puedo si puedo vale más rivales necesito más rivales tú los puyos estos que puedo declarar rival no porque tú eres tú eres otra cosa y los gusanos estos pueden ser más rivales vamos a mandar aquí vamos a mandar aquí a este al niblack a hacer daño no me deja nada pues 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 bueno nada no no me deja no me deja no me deja cuando pueda le quito se está insultando le hay un plazo de eso un cabrón feo gusano de mierda otro venga desbloqueó hábitat vamos a ver esto vamos a ver esto porque esto sí que me mola blindaje de plast y acero re complejo replicó complejos civiles wow espera a ver centro de purificación de mineral impresionante vamos a darle aquí lo vamos a necesitar tarde o temprano así que así que sí vamos a movernos aquí con este y que ya falta poco a bien sí sí es importante esto de mandar a aquí vamos a ver si podemos hacerlo en este capítulo no lo sé no lo sé porque se me está yendo el tiempo y a lo mejor lo dejamos a punto para el próximo a ver tú te vas a ir a mejorar aquí vale bien 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 te falta algo por poner no para ti sí reforzamos la flota reforzamos la flota tope voy a mandar voy a mandar a mis dos principales flotas la primera y la segunda ola de hecho la tercera ola bueno espera 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 reactor de antimateria nuevo a rayos x escudos avanzados que sería mejor gente vamos a ir a mirar los escudos avanzados me da igual tú vas a ir para allá esto se está mejorando a tope y a ver espera un momento porque esto es una decisión tremenda que seleccionamos tenemos dominación armonía mercantil prosperidad supremacía inquebrantable supremacía nos da que apasionaban más 20 años el ejército más 20 por ciento inquebrantable mercantil ojo con prosperidad el rendimiento de estación minera más 20 por ciento yo creo que la prosperidad puede estar bien vamos a darle a la prosperidad vamos a ser muy prósperos fanáticamente por a ver tú vas a mejorarte todo lo que puedas vamos a mirar lo del hábitat por curiosidad el hábitat un momento vale es decir yo por ejemplo cojo y digo no lo sé por decir algo aquí por ejemplo puerto estelar ya pero yo quiero construir un hábitat no sé yo por mí es que no sé cómo se hace a ver otra 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 velocidad de crecimiento de la población más 10 por ciento conexiones de ocupación me da igual subsidios industriales subsidios de forja y ministerio de producción y se desbloqueamos la compañía de comercio extraterrestre vamos a hacerlo venga que total son siete meses y tenemos un nuevo mundo y y no lo sé no lo sé por qué yo por ejemplo puedo que me lo tienes que explicar eso cómo va lo de los hábitats y tal porque yo eso sí que no lo he mirado nunca yo he ido siempre por otro prototipo de investigación permitimos un momento y lo mismo vale sí ya lo descubierto vale es construir una mega estructura el hábitat son 150 d de de influencia 1500 d aleaciones y 1800 días más ya sabiendo esto vamos a tranquilizar tranquilizarnos un poco mate porque tenemos todavía que colonizar todo esto y ya está bien vale entonces vamos a poder construir un montón de ellos pero claro a ver las cosas como son ojito con el tiempo vale con tranquilidad porque no es no es tan sencillo a ver vamos a mejorar las defensas aquí bien perfecto y la segunda ola está aquí esperando y esto que es bueno pues parece que se pueden mejorar pero pero me da igual a ver estoy a la espera para ir ahí y arrasar con estos bichos me van a meter una paliza es que lo estoy viendo vale vale declarar la guerra espera 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 para 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 loco que league of shock se niega a declarar la guerra a cine a final kingdom dónde está eso hay de verdad la guerra se libra para conquistar sistemas enemigos reivindicados al usar este objetivo los gusanos como no estos quieren 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 quedarse con todos ellos votamos no votamos no o sea yo no me interesa en absoluto ahora mismo por lo menos meterme con esa gente van ustedes un poquito a tomar por culos hostia tú mira vamos ya al ataque vamos ya al ataque science division report success bien otra cosa más esperamos a seguir mejorando la flota desbloquea y vale la compañía de comercio extraterrestre muy bien cada paciano dale poner embajada no 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 lo siento pero no a ver tú estás sondeando aquí tú estás esperando aquí y tú vas para allá vale ya continuaremos aquí porque son tres sistemas nada más que realmente tampoco tampoco me da tampoco me da más a mí lo que me interesa es este mundo gaya este mundo gaya maravilloso hay para 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 vas a venir por aquí corriendo también tú 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 vas a tardar nada lo sé bien bueno no espera que estabas haciendo sigue ayudando y tú bien es para que éste está esperando no sé qué ha dicho pero está bien a ver tú construimos base mejoramos la flota science division report success otro éxito otro éxito más centros de purificación mineral vale en nanoplatas de aleación yo creo que va a ser lo próximo no vamos a fortalezas de dar a ver cómo va esto seguimos teniendo paro servicios menos 11 o los cines los famosos o los cines dónde están no mira vamos a construir otro distrito y esto para que coman y trabajen y y hagan cosas pobre a ver esto de aquí bueno podemos permitirnos esto y podemos permitirnos espera algo que consuma vamos a tener que construir si o si holocines si o si otros holocines porque si pongo esto o sea construir aquí unos holocines y vamos a mejorar también este edificio ya que estamos total que es lo peor que puede pasar esto es una guerra fría de la hostia vale a ver que se acerque un poquito más esto construimos otro de estos otra otro distrito generador aquí en col vamos a construir otro distrito de comida de hecho en breve vamos a vamos a tener que vender comida y aquí otro distrito de minería está bien porque tenemos 153 y por fin bueno pues vamos mejorando lo que lo que los problemas que teníamos y demás que es uno de los objetivos que teníamos ojo espera cristales raros yo creo que sí yo creo que me da para 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 vamos a hacerlo venga tecnología investigada escudos avanzados perfecto perfecto ahora ya es todo carísimo un potenciador de reactor vamos a darle aquí al potenciador de reactor tampoco es declaración de guerra perfecto me da igual mucho y mucho 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 y muy igual esto minera esto aquí ya está llegando así que vamos a mandar las tropas se viene se viene batalla gente vamos a ver se viene mega batalla además esta es la batalla más grande en la que hemos participado para 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 así no líder tú me cae viento mismamente mejoramos todo esto le doy le doy espera para 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 que voy que voy guau pero no 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 primero atacamos a estos son casi recordados que son casi rompibles bueno casi tampoco es que sean muy duros vamos a por esto que son los más duros de todos ya lo sé vale no nos va no nos va mal un miembro sonido a la comunidad galáctica me alegro el senado está en sesión que estamos votando ahora mismo formar consejo galáctico si votamos a favor vale vas a venir hasta aquí tú muévete muévete no hay una ruta dice dice que no hay una ruta un cachondo uno menos guau somos todopoderosos vale ahora ya tenemos que actuar con muchísima prisa nos quiera curar esto y a curar esto ahora si vienes aquí y soldeas el sistema tú vienes para acá y te mueves rápidamente todo rápido venga muévete y me parece increíble que vayamos a colonizar nuestro primer sistema galla porque éste lo tienen arriba acordados que aquí había uno porque qué pasa que está pasando aquí no sé se han se han metido en algo esto es rarísimo no sé lo que está pasando aquí era este verdad si era este planeta no he dicho nada me he vuelto loco vamos a usar porque no lo de los colegas vale capación al más 30 gases de terraformación no sé si habrá algún sistema que podamos no sé vamos a hacer lo de los foros estos lo quitamos de en medio total distrito industrial y por qué no distrito minero vale bien ahora vas a ir a reforzar la flota a reforzar la flota bien en cuanto pueda vamos a ir a por este vamos a mover aquí pero es que no quiero gastar demasiado mira hace el mundo galla fantástico increíble y maravilloso mundo galla este sistema está muy bien refuerzos en camino me parece perfecto vale flota mejorada flota mejorada ahora la mejoramos por aquí 102 muy bien y esto que para 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 a ver y fuera del hiperespacio y límite de mando de la flota nos hace falta realmente vamos a mirar la evolución bien ahora vamos a mejorar la flota tú y tú vais a ir a mejorar la flota lo que cueste cueste lo que cueste otro y fortaleza estela o rendimiento de estación minera más 10 por ciento puedo hacer lo suyo recono más que el sistema sondeado es ahora cuando digo construimos base estelar espera 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 a ver ahora aquí tú vas a ir a proyectos de investigación en el sistema todos todos y cada uno de ellos vas a investigar los todos porque nos van a dar bastantes restos bastantes minerales bastantes cosas que nos van a venir muy bien tú la hora del calamardo vas a venir hasta aquí porque no me fío de esta gente ya nuestro ya nuestro es nuestro del todo bien el mundo gaya mundo gaya aquí si aquanova le vamos a llamar colonizamos con nuestros calamardos por supuesto bueno vale pues aquí lo dejamos gente ya lo tenemos el la verdad es que lo estamos barriendo todo sí que es verdad que aquí esta gente sigue sigue sacándonos bastante no sé si de flotas muy poco muy poco de población bastante y ahí está la diferencia en la población porque de tecnologías les estoy barriendo yo así que nada bueno da igual vamos a tener dentro de poco mucho más peso diplomático porque vamos a colonizar el absolutamente todo y ya veréis cómo vamos a crear un hábitat dentro de poco gente lo dejamos aquí un saludo y que lo disfrutéis hasta luego